Te mostramos una forma divertida de presentar los huevos duros. Vamos a hacer conejitos. Tomamos el huevo duro y le recortamos una sección que nos servirá para equilibrar. Luego trozamos bien fino el recorte sobrante. Tomamos una rodaja de zanahoria y recortamos un cuadrado bien pequeño. Ahora tomamos el huevo y apoyamos sobre la parte plana. Y con la ayuda de unas tijeras realizamos el corte para las orejas. Tomamos un poco del huevo troceado y ponemos debajo de los cortes de las orejas de modo que sobresalgan. Hacemos un hueco en la parte frontal del huevo y colocamos el recuadro pequeño de zanahoria. Por último tomamos las dos semillas de sésamo y ubicamos como si fueran los ojos. Y listo, así nos quedará este simpático conejo hecho con un huevo cocido. Dejanos un comentario, un me gusta o suscríbete a nuestro canal si te gustó el video. Gracias por tu visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!